El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce A verdad era allí, que tú vas a juzgarte Yo te lo advertí, a las otras son o no A mí me dice que sí, sí Tómate una botellita por mí El baile de tuyo ya me lo bebé Fumeteo, bellaqueo, en el reto esto este teo JPR en el jangueo, yo en Colombia esto es perreo Las bebitas como viejo, tienen el propio manejo Y que dijo que fue en tu donde toque y no la veo Bebé, que rico me perrea usted papacito El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce A verdad era allí, que tú vas a juzgarte Yo te lo advertí, a las otras son o no A mí me dice que sí, sí El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce A verdad era allí, que tú vas a juzgarte Yo te lo advertí, a las... El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce A verdad era allí, que tú vas a juzgarte Yo te lo advertí, a las otras son o no El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce A verdad era allí, que tú vas a juzgarte Yo te lo advertí, a las otras son o no A mí me dice que sí, sí El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce A verdad era allí, que tú vas a juzgarte Y el bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce A verdad era allí El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce A verdad era allí, que tú vas a juzgarte Yo te lo advertí, a las otras son o no A mí me dice que sí El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce A verdad era allí El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce La verdad era allí, que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí Las otras son o no, a mí me dice que sí, sí Tómate una botellita por mí, igual esto es tuyo, llámelo, baby Fumateo, bellaqueo, en el reto esto es triteo PR en el jangueo, y en Colombia esto es perreo Las bebidas como viejo, tienen el propio manejo Es que dijo que fue, tú donde estás, que no la veo Bebé, qué rico me perrea usted, papacito El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce La verdad era allí, que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí Las otras son o no, a mí me dice que sí, sí Tómate una botellita por mí, igual esto es tuyo, llámelo, baby Fumateo, bellaqueo, en el reto esto es triteo PR en el jangueo, y en Colombia esto es perreo Las bebidas como viejo, tienen el propio manejo Es que dijo que fue, tú donde estás, que no la veo Bebé, qué rico me perrea usted, papacito El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce La verdad era allí, que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí Las otras son o no, a mí me dice que sí El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce La verdad era allí, que tú vas a juzgarte El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce La verdad era allí, que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí La verdad era allí, que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce La verdad era allí, que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí El bebito mío dice que quiere salir de rosa El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce No hay tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce La verdad era allí, que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí El bebito mío dice que quiere salir de rosa El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara si nadie me conoce Maitose, en el cuello frozen Cuando me vuelco lo de atado me reconoce La verdadera G El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara si nadie me conoce Maitose, en el cuello frozen Cuando me vuelco lo de atado me reconoce La verdadera G El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara si nadie me conoce Toma y tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce A verdadera G El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así nadie me conoce Toma y tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce A verdadera G Que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí A las otras son uno, a mí me dice que sí Sí, sí, témate una botellita El bebito mío dice que quiere salir de rosa Toma y tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce A verdadera G Que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí A las otras son uno, a mí me dice que sí El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así nadie me reconoce Toma y tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce A verdadera G Que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí A las otras son uno, a mí me dice que sí El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así nadie me conoce Toma y tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce A verdadera G Que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí A las otras son uno, a mí me dice que sí El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara así nadie me conoce Toma y tose, en el cuello frozen Cuando me hago el culo ya todo me reconoce A verdadera G Que tú vas a juzgarte, yo te lo advertí A las otras son uno, a mí me dice que sí Yo me pongo la menos Yo me pongo la máscara así nadie me conoce ¡Gracias!